Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a The Walking Dead. En el capítulo de hoy vamos a estar jugando el episodio 5, así que le voy a dar a iniciar porque esto se va a poner potente. Si no lo recuerdan, aquí nos van a dar un recap de lo que pasó anteriormente en The Walking Dead, así que... Cierto, vimos a Carver junto con Bonnie, que era uno de los 400 días y después entramos a un lugar como que todos juntos y al final matamos a Carver, estuvo bien cabrón, bien intenso. Kenny le dio unos palazos, Clementen lo vio. Clementen le cortó la mano a Tabitha y Tabitha y Kenny se enojaron porque Tabitha murió. Este tipo, Nick, nos engañó con esta chica Jane que, Dios mío, se fue, nos dejó. Nick se enojó, pero pues bueno, no es nuestra culpa. Y ahora, aparte de todo eso, tenemos un bebé y nos encontramos con este tipo, que este tipo lo ayudamos y aún así murió. Y aún así, Rebeca se alocó y Clementen le disparó y todo fue como disparos y se dijo ¡Oh my God! ¡Los maté a todos! Pero sí, tenía como una semana sin jugar esto, entonces el capítulo 9 que sale, yo supongo que mañana, porque no lo he editado. No sé, creo que voy a darle de lleno a este capítulo, tal vez unos 45, 50 minutos y ver como... porque según yo, el capítulo 5 es el último. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¡The Walking Dead! ¡Capítulo 5! ¡Oh por Dios! Clementen murió, no murió porque es protagonista de otros cuatro juegos más, digo, de otros dos, según yo. ¡Oh sí, es cierto! El Lee 2.0, Nick. ¿Dónde está Kenny? ¡Oh, es cierto! Los tipos eran rujos y el bebé de Rebeca y... ¡El bebé de Rebeca! ¡Eso es horrible! Vamos, 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 Clementen, tú puedes. Presiona W para gatear hacia adelante. ¡Ay Dios mío! ¡Cúbreme, Nick! ¡Cúbreme! ¡No puedo ir! ¿Cómo que qué hago? ¡Obvio que decidí por el bebé! ¡Maldito Nick! ¡Cada vez! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Cúbreme, Nick! ¡Ven! ¡Ahí me lo hemos encontrado! ¡Me lo hemos encontrado! ¡Es un bebé! Todos ustedes van a morir, hijos de perra En manos de Kenny Sí, sí, sí ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, Dios! ¡Super! Dios mío, Luke ¡Vas a estar bien! ¡Solo una pierna! Digo, tenemos un bebé ¡Vamos! ¡Vamos, Kenny! ¡Eso es! ¡De ellos sí! ¡Es su culpa! ¡El tipo se va a convertir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apustíme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es un bebé! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Kenny! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No! ¡Por favor! ¡El! ¡Vamos, Nick! ¿Qué pasó? ¡Fucking Jane! ¡Sos una grande, boluda! ¡Sos grande! ¡Sos grande, Jane! ¡Sos grande, marica! ¡Por fin! Oigan, yo siempre he cuestionado Bueno, nunca las he cuestionado Pero me las cuestiono Cuando estoy con alguien Vientos, Bonnie Siempre me cuestiono De esas decisiones tan crueles de ¡Pfff! Pero Quiero decir que estoy molesta con ella Pero volvió Pero no se estaba haciendo daño A nosotros No lo salvaste ¡Ay, Dios! Nunca he pensado Más allá de ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bitch! ¡What the fuck! Siempre he creído En la buena decisión De De Carol Y de estos tipos Que hacen lo que tienen que hacer Porque así tiene que ser Y Nick Es súper re flak ¿Cómo pasó esto? Ella Se volvió Sí ¿Qué? Sí ¿Qué tal? No ¿Pues ¿Cómo Yo Yo ¿Pero Yo ¿Pero Casi ¿Pero ¿Cómo Y en realidad debería decir vámonos no pero No, Kenny, no se crea así El tipo no hizo nada por ayudarnos Qué bueno Sí, déjole Sí, déjole No, déjole Déjole así No quiero ir con el tipo Algo creo que se llamaba Arbo Sí Sí Sí, también, o sea Mira, Kenny No te juzgo Si fuera Rick Grimes le dispararía En su momento más loco, claro Y si fuera Carol también, pero Sí, o sea, yo no culpo, no culpo la cosa Pero bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? O sea, confío un poquito Así en Arbo Y lo demás es solo No confiar ¿Por qué no quieres Jane? ¿Por qué no quieres Jane? ¿Por qué no quieres? No Ok, miren No En realidad sí estoy enojada Pero me alegra que haya regresado Y creo que es lo que ella necesita O sea, a veces hay que decir lo que el otro necesita escuchar Y probablemente estaría muy anónimo si me odiara todo el tiempo No 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 Ok Pero bien, todo va a estar bien Tenemos un bebé Estamos todos juntos Arbo nos lleva a su casa Ok, sí En su casa hay más gente No debería de confiar en él Pero si lo hubiéramos matado Creo que no se hubiera podido matar A mí no A mí no A mí no me preocupa Kenny, realmente Sí Si Kenny tiene un buen desarrollo de personaje va a estar bien Miren Sí, voy a hacer lo que pueda Aunque no creo que Kenny Lentejas Chinches Creo que todo va a estar bien Creo que Alvin Jr. va a estar bien Gracias a Dios Nadie murió Aparte de los otros tipos, ¿verdad? Pero ellos no eran de nuestro Nuestro team Arbo está vivo que Arbo Realmente me cae bien O sea, el tipo se ve que 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 le sabe Que sabe que no debe de meterse con nosotros, hijo De su madre Bonnie sigue con nosotros Era una perra traicionera Pero Lo hacía por el bien Se nos va Se va Kenny Quiero estar del lado de Kenny Quiero ser una perra como Kenny Pero aún tengo 11 años Él lo entiende Quiero ser una perra como Kenny Pero no puede Es que Puede ser como... Es que... Es que... Puede ser como Bonnie que es una perra Digo, sí, que es como una perra traicionera Pero Exacto Para pura madre Sí, ven Por ejemplo Luke es un Azo Pero Pero Es porque tiene miedo Además Luke se entiende con cualquier cosa Por ser un idiota Ay, yo qué puedo decir, chicos Vas a estar bien Pobrecita Clementine Digo, es que es en serio lo que ha tenido que vivir La pongo un poquito En En No sé si decir retrospectiva ¿Qué quieres decir? Ese es el destino Tiene que ser Es porque eras débil Nick Él no se llama Nick Se llama Luke Nick Creí que era débil Pero era más fuerte que él No fue en vano Ellos murieron para que nosotros Pudiéramos estar aquí vivos hoy Con una bala en la pierna Pero Está triste Hay que decir la verdad Pasan cosas malas A la gente mala Y somos Subrevivientes Creo que he traicionado mucho a Luke Pero Es que De nada Pero es que Pero es que la verdad Nick Lo que pasa es que En un mundo de locos Tengo que seguir siendo cuerda Entonces Solo me queda ser fuerte Por todos ellos Dios mío Ok Sé que Luke me odia Porque Hago lo correcto Por él Pero es que Ay Es cosa de hombres De que no quieren Desistir No se sienten No se sienten No se sienten Sí güey Así le puse yo Sí güey Sí güey Así le puse yo Justo así se tiene que llamar Yeah Me too Alvin Jr. It is Yeah Ay Cuchito cuchito Cuchita AJ AJ Creo que No debería Pero Sí Exacto Ay Dios Qué miedo Nunca me asustarías Kenny Ay Qué asco Ok Como la shit Se ve mejor que antes Creo Claro que no Mi trailer Claro que no Ay Dios Cuántas cosas Hemos vivido Te va a arder Como la mierda No sueltes Alvin Jr. Sí Sí Hay un bebé en tus brazos No sé por qué Pero Es que Kenny Es mi familia güey Kenny es mi familia Claro que sí Y como Clementine De hecho sí Alguien era Todo lo que estaba Good La culpa Es algo Que no tienen Que vivir con ella Exacto Todo va a estar bien Kenny Me tienes a mí La perra más fuerte Del condado All done Thank you sweetie Well done Are you ready to go Yes Vendaje nuevo Como nuevos Nick Nick Si alguien muere En el camino Me doy un tiro Me doy un tiro Yo no me acuerdo De The Walking Dead De esto O sea Tengo vagos recuerdos Y creo que llegamos a un lugar Donde por fin estaremos a salvo Pero no recuerdo Si llegan todos Eso es lo que Eso es lo que No sé qué peda Y no sé si Arvo Es bueno o malo ¿Qué tal lejos? Luke necesita descansar Gracias Luke ¡Sí! ¡Por favor! O sea... Clematian está súper cansado ¡Por favor Kenny! Ve a ver si... Ve a ver si puedes calme un poco ¡Obvio! ¡Soy la encantadora de bebés! ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Alvin Jr! ¡Cuchito! 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 ¡Shh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Tranquilo Alvin Jr. Todo va a estar bien ¡Obvio! No sé wey, no sé... ¡Pero he conocido uno que otro bebé que sí son muy feos! Y raro ves de uno bonito Pero creo que eso tiene que ser como que el amor que le tienes al bebé, ¿no? Siempre he creído eso Porque hay niños feos y las mamás dicen ¡Ay, qué bonito! Y cosas así Pero siempre he creído que es por amor ¿Dónde está Arbo? ¿Dónde está Arbo? Quiero confiar en Arbo, no quiero que me falles, Arbo ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo sabes que es esto? ¿Entonces a qué fecha estamos hoy? Historia del arte ¡Con razón! ¡Es un idiota! Alcool A mí no me gusta mi cumpleaños Me siento muy incómoda cuando la gente te está viendo y te están cantando ¡Feliz cumpleaños! Y yo soy como... Y realmente que me canten las mañanitas es como... ¡Ay, Dios, qué horror! Siempre quiero llorar Desde que escuché a mi abuelita cantarme las mañanitas ¡Jamás! Volví a dejar de llorar cuando me las cantaban, güey No lo escuché, perdón Y por qué te llevas al bebé El fueguito está para el bebé ¿Jane por qué está allá? Arbo está allá Quiero ir con Arbo El fuego es muy bonito Tengo plenty de espacio si quieres estar caliente Tal vez en un poco No esperaba que la vuelva Solo cuando pensé que la encontré. Ella abrió en sorpresa Es una buena cosa Nos salvamos Sí Es que hay veces que las personas están solas Pero tiene que ser difícil Tal vez ella es solo solera Sí, exacto O sea, hay veces que las personas solas Tienen que estar solas Pero... Pero... Solo es cuestión de que alguien les diga Quédate aquí Hombre No, niña No es así Siento que yo que dije algo Quédate aquí Seguramente no Que estás hablando de... ofrecer las cosas Oye Sí Sí Sí, sí! Sí es exactamente lo mismo Oye Elyo No le hagas No creo eso Creo que regreso por Clementine En verdad Bonnie Aunque en este momento En este momento Creo que el Lee 2.0 Jala también ¿Qué es? ¿Jugo de uva? Quiero ir con Arbu Denme un quinquisito, ¿sí? Oigan, Arbu también tiene que tener frío Dijo que estaba enferma, ¿cierto? Natasha Quiero seguir hablando No Ah, fuck Oigan, no me gusta que Arbu esté ahí Al final de cuentas Soy una buena persona Y creo que Que tiene que tener una oportunidad Con nosotros Digo, Arbu No No intento asesinarnos No sé qué hablo en ruso Pero Sí ¿No funcionará? Tal vez si fuera un poquito de tequila O vodka No me digas que volviste por Nick Ay, Dios No Sí Sí, yo siempre he creído eso Sí Porque así es Contrato de amistad Jane Por el dedito No te vuelvas a ir, perra No, gracias Supongo En realidad Nos han manejado todo De eso Pero realmente Ella bebió con Nick Una vez Según yo, ¿no? Supongo Eso sí, Dios Están muy tonto Tengo tus ojos Ya, Clem Ya, Glan Estaba Estaba Oh, yo Estaba Tema 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 ¿Tema Tema ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo hicimos bien, ¿no? Ahora somos una cambie No lo vuelva raro, chica No sé por qué, pero creo que Esto... debería... Esto debería funcionar Bien, vamos a ver cómo está Kenny Antes de darle alcohol Porque, según yo, Kenny se pone como un idiota Tiene frío, Kenny, acércalo al fuego Está bien Sarita, ¿y yo cómo le dije? ¿Te aviste verdad? Hice lo más estúpido Hice lo más estúpido Me lastimaste, Kenny Sí, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya no se puede Pero ya no se puede Sí Aunque era un idiota, siendo sinceros Y qué bueno que se fue en realidad, ¿no crees? Pero no es tuyo, Kenny No es tu hijo El niño puede estar frío Tal vez deberías traerlo al fuego Sí, bien ¡Fuck yeah! Estuvo más pelada que darle alcohol a Kenny Kenny... No creo que funcione bien con alcohol No me acuerdo si en algún momento Hubo algo así como alcohol con Kenny O... Sí, ¿no? Se puso ebrio por ejemplo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero traerlo Sí, bien Quiero que Arvo esté aquí ¿Qué puedo decir? Uy, medio frío, medio frío, medio frío Uy, medio frío, medio frío Me dio frío Ok Quiero que Arvo esté aquí Yo quería hablar con él No Kenny De hecho yo soy pin de que Así como Bonnie De hecho como esto Le matamos a toda la familia O sea ¿Tú crees? No No Intente que todo estuviera bien Es como me caga la gente Que arruina el momento Y Tengo miedo a decirlo Pero yo soy como Clementine Así de que siempre quiero tenerlos a todos juntos Bien, tranquilos Y hago esas cosas para que todos estén bien Y tranquilos Y hago lo que sea para que todos estén bien Pero maldita gente Sí, sí, estoy bien Si, si empiezo a caer Te lo dejo saber Ok, lo que haces No hay problema ¿Cuánto más? Cerro 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 Que bueno que no le di a Kenny Confío en ti Confío en ti Si nos fallas Jamás te perdonaremos O al menos yo Y si te defendí todo de este tiempo Vas a valer madre Es un lugar Que ni no teníamos nada Antes de algo Sí, güey ¿Eso es un lago? ¿Congelado? Ya no ¿He se obtendió? ¿No? 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 ¿Ya? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Que? ¿No? ¿No? ¿De acuerdo? ¿ logo ¿No? ¿Estés que no? ¿No? 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 Ok. Hola, Benny. Esto no me gusta mucho. Tengo que ir al baño. Ay, Jesúsito. Ay, Jesúsito. Ay, Jesúsito. ¿Por qué traigo una lima? Ay, Jesúsito. Miren, aquí hay una. Corriente de agua. Ay, Jesúsito. Este güey se va a caer. No. Ay, Dios. No voy a preocuparme por los caminantes. Sí. Sí. Ay. ¿Dónde estoy? ¡Shinga! ¡Que le mate! ¡Que le mate! Yo ya te me salvo en realidad Bueno, ellos lo hicieron ¡Ay, Dios! ¡Nick! ¡Nick! ¡Brinca! ¡No, no, no, no! ¡No me puedes dejar toda a mí ya, boludo! ¡No te vayas aquí! ¡Hey, puedo hacerlo! ¡Es bien! ¿Estás seguro? ¡Sí! Es más probable que yo pueda ayudarlo, soy más liviana ¡No! 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 ¡No te necesitas ayuda, Luke! ¡El aire es demasiado lento! ¡Lo tengo! ¡No te necesitas ayudar! ¡No! ¡No! ¡Cúbreme nada más! ¡Por supuesto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cállate! ¡No te voy a dejar! ¡Pero, por favor! ¡No te voy a dejar! ¡No, no, no! ¡No te voy a dejar! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hago! ¡No! Me voy a morir ¡Puta madre de vida! ¡Bien haberle hecho caso a Luke! No, se habría caído Luke Eso, eso sí, ¿no? Mejor yo que él Vamos, vamos, Clementine Vamos, Clementine No, Luke, 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 Luke No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Fu**k! ¡Perdí a Luke, Luke! ¡No! Había una manera de que él quedara vivo ¿Hay una manera de que Luke Seguiera con vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos, vamos a llegar a la capital hasta aquí Esto estuvo muy, muy intenso Espero que les esté gustando mucho The Walking Dead Acabamos de perder a Luke Primero Rebeca, luego Luke Yo no sé cuánto tiempo más voy a soportar esta vida Luke no merecía este final En el próximo capítulo vamos a estar jugando Según yo, la última parte Porque son cinco capítulos Creo, creo que lo voy a hacer largo Para que sea la última parte No sé cuánto vaya a durar No sé si va a durar poquito, mucho Pero bueno, hola Benny Nos vemos en el próximo capítulo No olvides darle like, suscribirte Compartirlo con tus amigos Y también picarle por aquí arriba Te van a estar apareciendo otros juegos Como recién Evil 4 Remake Que por cierto, ya salió la versión de Weyes Separados Que si quieren que la juguemos Queda la versión de Ada Escribanmelo aquí abajito Y también vamos a estar jugando Fight Nets of Freddy's Security Bridge Solamente que estoy pensando en jugar Otro juego antes de eso Y que ese se acerque un poquito más Al estreno de la película O que sea lo que juguemos En el mes de octubre Y sí Porque quiero estar jugando Dos juegos a la vez Que va a ser el de Ada Que ese sí Seguro, seguro Si lo jugamos Y pues aquí También seguro que lo jugamos Quién sabe si antes de la película Pero sí Benny Benny me distraes Nos vemos en el próximo video Adiós Bye Bye Amén.